Sí, estamos justo ahora en agosto, nos vamos a mudar. Estamos acá en una nueva casa que es en Salmar Michelini 888, entre Ituzango y Florida. Es la nueva sede de ese autismo. Estamos en esta primera semana de agosto estrenando casita con los chicos que empiezan ya sus terapias, musicoterapia y terapia ocupacional, que tenemos dos veces por semana. Y bueno, muy contentos porque esto es un pasito más cerca de nuestros proyectos y de nuestras metas. Cuenta con, se acerca más a las condiciones que ustedes necesitan. Exactamente, es lo que estábamos apuntando, un lugar un poco más amplio porque tenemos niños de diferentes edades. Entonces necesitamos espacios amplios para poder, para los más chiquitos desde dos años, tres, hasta adolescentes y jóvenes que vienen ya 18 años. Entonces necesitamos lugares amplios, lugares donde ellos estuvieran cómodos y también para las familias porque más céntrico, entonces implica que más familias tienen medios de transporte o lugar más cerca para poder trasladarse. Entonces eso es mucho más conveniente para nosotros. Sí, por supuesto, este tipo de jornadas a nosotros nos ayudó un montón. Bueno, siempre agradecidos con los escribanos amigos que siempre han estado apoyando y son fieles, fieles, fieles de la asociación. Y bueno, tanto este tipo de eventos como los que realizamos nosotros como los que realizamos con otro tipo de personas, de gente que se nos acerca porque la verdad que hemos tenido muchísimo apoyo y siempre se están acercando planteando diferentes actividades para poder llegar a esto, a lo que queremos. Por ejemplo, poder mudarnos a esto ya es un pasito, como decía mi compañera. Este lleva otros costos, por supuesto, el lugar más amplio. Necesitamos un poco más de espacio y bueno, todo esto va sumando a eso, que es nuestra idea.